Bueno, pones aquí los tres formatos. Este dice que lo descartas. Bueno, ya viene en Blender nativo o BJ también. Y para el IFC hay un add-on muy bueno que se puede descargar desde la página de Blender BIM o RG Index. En esta parte de aquí tienes para descarga. Y más o menos te explica también todo lo que tiene. Solo hay que descargar el archivo. Vamos a descargar. Se ha descargado aquí. Vista, detalles. Blender BIM 230304. En Blender solo hay que ir a add-ons, instalar, buscar el archivo y una vez lo tienes aquí, marcar la casilla. Y aunque puede ser que dé algún fallo, no sé también si es porque le faltan algunas opciones aquí, como los esquemas de los directorios. Te da una carpeta. En este caso es una carpeta oculta de Windows y habría que poner seguramente la nueva dirección. Pero bueno, quitando eso, cuando activas el archivo este, ya tienes la opción de importar. Aquí abajo todos estos quedan como semiocultos. Pero tienes este de aquí que pone industry, fundación, class, ifc, ifc-zip, ifc-xml. O sea, en esta parte de aquí ya sería buscar el archivo que tengas en el formato ISC y cargarlo. Yo en este momento no tengo ninguno, por lo que no puedo probar si funciona bien o no. Pero por lo que veo aquí en el add-on es bastante completito. Tiene bastantes opciones. Vamos, que sí, que creo que sí que funciona. Dejo las direcciones. De momento nada más. Dejo las direcciones. Sí. Gracias.